Esta población inicialmente fue corregimiento de Yarumal. En 1912 fue erigido municipio y bautizado con el apellido de un conquistador español, quien murió a manos del cacique Huarcama, en tierras de lo que hoy es San Andrés de Cuerquia, cuando el europeo quería robarle al indígena sus riquezas. Este municipio lo cruza de sur a norte la carretera troncal de Occidente, que conduce a la costa atlántica, y es reconocido por ser el límite entre las tierras frías y lecheras del norte antioqueño con las calurosas sabanas ganaderas del Bajo Cauca. El municipio de Valdivia fue conocido durante mucho tiempo con el nombre de Uveda, igual que la patria chica del conquistador fundador Don Andrés de Valdivia. Hoy tiene el apelativo de pueblo de la gente amable. Está distante de Medellín 545 kilómetros, y la base de su economía es la ganadería, la madera y la yuca. A 18 kilómetros de este casco urbano está el corregimiento Puerto Valdivia, uno de los dos corregimientos de este municipio, el otro es Raudal. Puerto Valdivia fue fundado por pescadores y mineros que se asentaron en el cañón del río Cauca, a un lado de la desembocadura del río Valdivia. Sus habitantes fundamentan su economía en la pesca artesanal, la minería y el comercio que se genera por su cercanía con la vía a la costa atlántica. El municipio de Valdivia tuvo afectación por la contingencia presentada en Hidruituango. Por eso, EPM desarrolla desde el 2018 un plan de acción específico conformado por nueve líneas de acción en términos sociales y ambientales para atender a las comunidades y en la instalación de capacidades para la gestión del riesgo. Con esas acciones, EPM ha logrado el restablecimiento de las condiciones de vida de las comunidades gracias al acompañamiento psicosocial, el fortalecimiento comunitario, las estrategias de relacionamiento y comunicación con los grupos de interés a través de los voceros comunitarios, la promoción y reforzamiento de los derechos humanos y el fomento de los emprendimientos asociativos.